Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Carrillo, promotora de ventas de Distribuidora Carnaval. En esta ocasión te voy a presentar todos los lanzamientos que vienen en el último Topper Tips, que es el número 17. En pantalla te voy a estar poniendo las regiones y cualquier duda que tú tengas, déjamelo en tus comentarios. Te comento que este Topper Tips es el último del año y nuevamente vuelve a ser de tres semanas. Pues aquí ya tenemos la bellísima portada del Topper Tips número 17, correspondientes a las semanas 50, 51 y 52. Aquí te estoy poniendo las fechas indicadas para cada semana. Y este Topper Tips es exclusivo para la región energía, galaxia y tornado. Vemos aquí que viene un Multicositas con glitter a un superprecio de $64.90 en un bellísimo color negro con glitter. Seguimos con esa misma colección y tenemos también los tazones Murano con un 25 y 40% de descuento. Seguimos con los tazones Maravilla que vienen a un 35 y 40% de descuento. Aquí tú los puedes comprar, los solicitas en tu pedido y ya de la vista nace el amor porque vienen hermosos. Y pues aquí nos da unos tips que tú los puedes llenar con dulces para darlos de regalo. Y tenemos de la colección de mesa, seguimos con este bellísimo color elegante negro y gris o humo como tú lo ves. Son unos colores muy elegantes y vienen los platos hondos Floresta, los platos para cena, la jarra Murano Jumbo, así como te lo estoy diciendo, viene con capacidad de 4 litros a un superprecio de $339.90. Y los vasos Caribe que vienen con un 25% de descuento. Y vienen nuevamente en otro color los supercolador con capacidad de 2 litros y viene en color amarillo y color agua. Y llegamos aquí a la línea de refrigeración y tenemos los refriventana que vienen con un 40% de descuento y es el de capacidad de 900 mililitros. El de 400 mililitros viene con un 35% de descuento, 20 y 40% de descuento para los demás refri. Tenemos aquí super ofertas de oro con un 30 y 20% de descuento de descuento. Sale nuevamente nuestros tazones para refri en dos bellísimos colores lila y rojo a un superprecio de $54.90. Seguimos con la línea de microondas y aquí nos están dando un 40, 10 y 10% de descuento, 15% de descuento en el Crystal Wear, 10% de descuento en el Servi Crystal Wear. Y sale nuevamente el multiservicio Crystal Flash con un 10% de descuento, el Jumbo Tazón de 14 litros con un 10% de descuento. Hemos llegado a la línea de repostería con un 20 y 10% de descuento, 30 y 10% de descuento, 15 y 30% de descuento. Seguimos con las ofertas que valen oro y tenemos la Maxi Mexicana con un 10% de descuento, salen las tazas Aloha y tú las puedes elegir en dos tonos. Y tenemos también de la línea de líquidos con un 15% de descuento y tenemos aquí el frutero con un 15% de descuento, las sopera 20% de descuento. Entonces, Topper Wear nos está consintiendo mucho porque nos están poniendo muchas promociones. Y tenemos aquí el jarrón universal con un 10% de descuento, el Topper Cepillo con un 10% de descuento, el Aquastream con un 20% de descuento y tenemos los Ecotweets de medio litro con su precio de línea. Te recuerdo que nuevamente en este Topper Tips, si tú ves productos con precios normales de línea, bueno, pues es porque Topper Wear ya nos está poniendo en este Topper Tips también el catálogo de línea. Ok, entonces pues te comparto que los clientes cuando lo ven, pues sí solicitan esos productos puesto que los necesitan. Entonces, también te cuenta para venta. Y hemos llegado aquí a estilos Topper Wear y vemos que vienen muchos descuentos. Entonces, hay que aprovecharlos para ahorita estas fiestas navideñas de posadas de año nuevo. Pues son muy básicos en la cocina, ok? Y pues esto es para que hagas y realices unos platillos espectaculares. Y vuelven a salir las ollas Universal Chef con un súper descuento. Entonces, ya Topper amiga y Topper amigo, por favor, realiza tus pedidos para que pues ya tú en casita, pues ya tengas en donde hagas esos platillos espectaculares. Y están aquí las toallas, igual son indispensables en la cocina. Yo te comparto que seco muchos trastes y absorben mucha agua. Entonces, yo te las recomiendo. Y tenemos el Thermo Twist Topper Wear y viene igual a un súper precio. Entonces, hay que aprovechar tu pera amiga y tu pera amigo estas súper ofertas. Las loncheras Topper Wear, las divertimangas, el Topper Aqua y el difusor Sonic que vuelve a salir aquí en este Topper Tips número 17. Te recuerdo que este Topper Tips es el último del año, que es el número 17. Y vamos a empezar ya nuevamente con el 1, el 2 y así nos vamos a ir sucesivamente. Y como te comentaba que venían productos de precio de línea, pues hemos llegado a esa sección. Y podemos ver aquí diferentes productos que Topper Wear nos está poniendo, que estos ya serían los de línea. Por eso es que no les ves un descuento extra, pues para el cliente. Pero tú si eres comerciante independiente, bueno, pues te va a contar en el precio que viene. Y pues sobre ese precio vas a tener tu descuento. Entonces, está súper bien porque pues vas a tener más ganancias. Entonces, puedes, de hecho por eso Topper Wear pensó en poner estos productos de línea, pues en el Topper Tips vigente. Para que nosotras, pues aprovechemos y realicemos esas ventas. Y pues viene muy completo. Entonces, ya puedes pedir el Ecotwist de 2 litros, el Ecotwist de 750. Entonces, vienen diferentes productos. Y por eso te vuelvo a repetir que son precios de línea. Pero yo como promotora he visto que mis chicas sí venden así el producto. Entonces, pues les ayuda, como te digo, te va a ayudar para tu venta. Y bueno, pues si vendes un producto más caro, pues vas a tener más comisión. Entonces, ¿qué te parece? Muy bien, ¿verdad? Entonces, también mira, vienen productos de la línea de estilos Topper Wear. Y pues aprovechalos porque, mira, hemos terminado ya con el Topper Tips. Y llegó la hora de presentarles los regalos especiales para anfitrionas. Si vienen elegantísimos, pues ya Juanito y yo ya grabamos el video. Entonces, ya va a salir muy pronto porque Aliecita ya lo está editando. Pues para que conozcas más de nuestros invitados que tenemos siempre aquí en casita. Y son los regalos especiales para anfitriona. Y tenemos de nivel especial este set de kimonos. Entonces, tú vas a poder ver los precios en los cuales nos los vienen facturados. Yo te recomiendo que veas el Solo para Ti, número 17. Pues para que también veas todas las promociones que Topper Wear está poniendo para ti en cada semana. Y pues hemos terminado con este Topper Tips, número 17. El último del año. Te deseo que tengas muchas ventas, mucho éxito. ¿Para qué? Pues empecemos un 2022 con toda la actitud. Y pues te mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.